Me está volviendo loco. Te llamé, te mandé mil mensajes, estuve a nada de llamar a la policía. No, no, estoy bien, eh. Perdí, perdí el celu y estuve muy liada. Pero nada, mañana o pasado ya tengo uno nuevo, así que ya voy a estar comunicada. ¿Vos cómo estás? Ah, a ver. A ver, Sophie, por favor, te pido que no me tengas así, dímelo ya. Prefiero que seas honesta conmigo. Te extraño mucho. No sé. Y te quiero mucho. Yo creo que, Sophie, seguro que me quieres. Sí, mi amor. Ya falta poco. ¿Amor? Pero amor, ¿qué pasó? ¿Tú no estás bien? ¿Sophía qué? A ver, yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer. Yo, seguro que me quieres. Amor, me tengo que ir. No. Hablamos en estos días, dele. Sophie, por favor. Sophie. Amor. Chava, Chava, Sophie, por favor. No te vayas. No te vayas. No. No. No.